Justo cuando más necesitaba Una tarde yo le vi pasar Supe que era un alma enamorada Que buscaba donde alivar Y de pronto yo sentí Las caricias que guardaba para mí Y ahora, juntos, volcamos un camino hacia el sol Y ahora, juntos, volcamos de la mano tú y yo Y atrás de nosotros, la estela del amor Y atrás de nosotros, la estela del amor Justo como yo lo imaginaba El cielo fue cambiando de color Supe que eras tú quien yo buscaba Supe que encontraba el amor Y ahora, juntos, volcamos un camino hacia el sol Y ahora, juntos, tomamos de la mano tú y yo Y ahora, juntos, volcamos un camino hacia el sol Y ahora, juntos, volcamos un camino hacia el sol Y atrás de nosotros, la estela del amor Y atrás de nosotros, la estela del amor Y ahora, juntos, volcamos un camino hacia el sol Y ahora, juntos, volcamos un camino hacia el sol Y ahora, juntos, volcamos un camino hacia el sol Y ahora, juntos, volcamos un camino hacia el sol Y ahora, juntos, volcamos un camino hacia el sol Y ahora, juntos, volcamos un camino hacia el sol Y ahora, juntos, volcamos un camino hacia el sol Y ahora, juntos, volcamos un camino hacia el sol